Música Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro, más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Baviácora y Huepa, Arispe y en Moctezuma Al alazán más ligero, de los caballos de Ozuna Ganó por todo el país, y la Unión Americana Pa' regresar Hermosillo, ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que media doce cuartas, de la clina hasta la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre, lo suben a Zaguarita Donde se encontró a su madre, y a quien no la conocía Su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar, el dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos, contra todo lo que tienes Jorge le aceptó la apuesta, porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas, su llengua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta, por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra, una yegua le ganara Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba bajas